Reciban un cordial saludo en esta tarde de este servidor, que como bien dice el pastor, pues hace unos días estuvo hablando con nosotros y la verdad es que Dios, hermanos, pues puso una carga de poder estar aquí con ustedes, simplemente hermanos y llanamente para hacerles bien. Pero yo, estando ahí sentado, yo le decía al Señor, Señor, si en esta tarde Tú no tienes misericordia de mí, yo no puedo aportar nada. Porque no sé si estarán conmigo en decir, como dice la palabra, que nada puede dar el hombre si primeramente no viene del Padre. Yo en esta tarde he venido a hacerles bien. ¡Vamos! 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 ¡Dévesa! ¡Vamos! ¡Dios te alegría! ¿Cuántos le mandan la gloria a Dios? ¿Cuántos? ¿Y quién? Por la igualdad extraña en posudas, en canción de amor de Israel Lo voy a repetir en esta tarde ¿Y quién? ¿Cómo vivió que él se sienta en las alturas? ¿Y qué? Cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus piezas Cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus piezas ¿Quién es este que se atreve a tocar a los leprosos? Y no le importa sanarle Y aún en día de reposo anda y dime quién es este Que aquel que lo quiere encontrar Solo tiene que buscarlo Donde hay necesidad Díselo Él es Jesús 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 Ayúdame y le decimos todo con ese fondo Santo 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 Solo tú eres santo Solo tú eres santo Cordero de Dios ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos? Ay Dios mío Digno Solo tú eres santo Cordero de Dios Satanás rabia cuando le decimos en el medio del problema Santo Solo tú eres santo Vamos Solo tú eres santo Venga esa iglesia que le adora Cordero de Dios Digno, digno Se lo decimos así Como estamos dignos Digno Solo tú eres santo Solo tú eres santo Cordero de Dios Y lo voy a decir en esta tarde así Que dulce me sabe Tu presencia Ay Dios mío Cuando le busco me lleno de paz Se marcha la angustia y la tristeza Señor te has convertido en mi necesidad No lo sé si para usted Pero para mí Pues tu presencia es mi deleite Y no se puede comparar A todo lo que me ofrece el mundo Y todo es mentira y falsedad ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo saben? Tu majestad Ilusión ¿Cuántos? Contigo en la intimidad ¿Cuántos quieren derramar el alma? Y derramar el alma Vamos Cantando te alabanzas Componiendo canciones Con acordes que te den la gloria Porque eres admirable Eres inigualable El precio de mi alma El precio de mi alma Me ha costado tu preciosa sangre Díselo Todos Te amo tanto Vamos Vamos Todos juntos Todos Todos Te amo tanto. Todos, todos. Gracias por tu amor. Aleluya. ¿Cuántos están sintiendo al Señor? Aleluya. Poden levantar tus manos. Y adorarle al Señor. Menos cinco. Miren. Yo creo que Dios se encuentra aquí. Ay Dios mío, que pocos lo han creído. Yo creo que Dios se encuentra aquí. Levanta tus manos los que lo crean. Y griten un potente amén. Un vivo gloria a Dios. Miren. Hay una alabanza que. Que para mí se convirtió muy especial. Seguramente la han escuchado. Seguramente. Una alabanza que. En el peor momento de nuestra vida. Dios nos permitió grabarla y cantarla. Y en el peor momento de nuestra vida. El Ismael lo sabe. Y mi primo José también. Dios nos la dio en el peor momento de nuestra vida. Porque en ese peor momento de nuestra vida. Saquemos lo mejor que tenemos de Dios. Y es que no sé si estarán conmigo hermanos míos. Que muchas veces hermanos míos. Cuando todo va bien. Cuando todo va bien hermanos. Podemos. Levantar nuestras manos y adorar a Dios. Pero cuando estamos en el medio del horno de la prueba. Es ahí cuando verdaderamente sale de nosotros. La verdadera alabanza que le damos a Dios. Porque no sé si estarán conmigo y comprenderán. Que no es lo mismo orar que adorar. Y en el medio hermanos de la prueba. Dios me dio una alabanza. Que dice. Contigo. No hay montaña que no pueda escalar. Ay Dios mío. Y no hay mar que no pueda cruzar. No hay desierto que no puedas atravesar. Contigo. Contigo. Yo nada puedo darlo por perdido. Porque siempre estás conmigo. Eres tú mi fiel amigo. Y lo dije así Ramón. Contigo. Se multiplican los peces y el pan. En mi desierto siempre hay marao. Contigo. No hay herida que no pueda curar. Contigo. Se multiplican los peces y el pan. En tu desierto siempre hay marao. Al mirado este mar se abrirá. Contigo. 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 Aleluya. Contigo. Escucha bien. Contigo. Y como sabio. Es que te preguntas. Y aún te quiero. No te demuestro cada día. Aunque de tú la. Yo no me muevo. Yo soy mi mía. Seguro lágrima. El que pone una sonrisa Cuando la vida Te llene el corazón Díselo conmigo si lo sabes Yo soy tu Dios ¿Cuándo lo sabes? Yo soy tu Dios Ay, qué bien, Señor Yo soy tu Dios ¿Cuándo lo creen? Yo soy tu Dios Digo Él enjuagará tus lágrimas Ay, Dios mío Ese Dios que te ama tanto Estaremos en las bodas Del cordero invaculado Y te dirá con colpura Hijo mío, te he esperado Ven y toma tu corona Iglesia de la oliva Que para ti ya le he guardado Díselo Porque merece la pena Merece la pena Que siga luchando Hasta llegar a la meta Porque merece la pena No sé cuándo lo creen Aleluya No sé cuándo lo creen No sé cuándo lo creen Aleluya Y esperanza No sé cuándo lo creen Todavía hay solución Para todo el que se acerca En Cristo está nazando el fío ¿Cuánto me ayudan a proclamarlo? Todavía hay una sangre que te limpia Vamos Y te salga la herida Que este mundo te ha causado Ay, Dios mío Todos Todavía hay una sangre que te limpia A tu pecado Y te salga la herida Que este mundo te ha causado Gracias, Señor Porque tú estás aquí Gracias, Señor Porque tú no eres como los hombres, Señor Tú nos miras con ojos de amor Por medio de tu Hijo, Señor Cuántos, cuántos le adoran al Señor Tú eres santo, Señor Ay Gracias, Señor Porque tú estás aquí Decía una alabanza Así con medio Con la garganta como estoy Qué fácil es seguir a Dios Cuando todo nos marcha bien Cuando el hora moral nos va Económicamente bien Cuando tenemos salud Cuando tenemos dinero Cuando todos nos aplauden Por lo bien que lo hacemos Cuando buscamos a Dios Y lo hallamos al momento Cuando el Señor nos usa Para edificar al pueblo Que bueno Todo el mundo quiere ese Evangelio Pero saben que El Evangelio es así Tendrás una entrada a triunfar Pero hay un que semaní Que todos debemos pasar Ay Dios mío Vivirás días de gloria Te sentirás halagado Y tu nombre será el primero en la vista de invitados Pero vienen días malos Donde todos te abandonan Y irán llorando Por favor, pasar de mí esta copa Soporta Soporta Que Dios aprieta Pero no ahoga Hoy digo Y todavía hay esperanza No sé cuántos lo creen Todavía hay solución ¿Cuántos lo creen? ¡Aleluya! Para todo el que se acerca En Cristo está la salvación ¡Vamos! Todavía hay esperanza ¡Vamos! Todavía hay solución Para todo el que se acerca En Cristo está la salvación Una vez más le decimos todos Todavía Yo no sé ¿Cuántos lo creen? ¡Vamos! ¿Cuántos lo creen? Y me salen a la serrita Desde el mundo que ha avanzado ¿Cuántos lo creen? ¡Vamos!